Se viene el fin de semana y terminamos nuestro programa de Quiero Mi País, como siempre, de lunes a viernes de 3 a 4. Muchas novedades en la semana. Se viene el 25 de mayo, mañana se festeja el Día Patrio, así que es para nosotros muy importante el Día de la Patria en Quiero Mi País. Así que quería dejar un saludo a todos nuestros oyentes, a nuestros lectores, y decirles que el Papa Francisco le envió una carta a Mauricio Macri, diciéndole que le desea lo mejor para el país, deseamos lo mismo nosotros. Y bueno, nos pueden ver en nuestro programa y escuchar en ecomedios.com y en Quiero Mi País.org, de lunes a viernes de 15 a 16. Esta semana estuvimos en Arte Bás, estuvimos con Armando Pepe, estuvimos muchas notas con Alejandro Wagner, con el Colegio de Escribanos, con el presidente del Partido Demócrata, Yendiriarte, con Agustín Echevarne, muchos contenidos que se producen aquí en el Comedio 2020 para nuestro portal Quiero Mi País.org. Así que los esperamos el lunes nuevamente de 3 a 4. Gracias.